Es casi obvio que los mineros, los trabajadores de la construcción y los de la industria de materiales refractarios, cerámicos y aislantes, están más expuestos que otros a determinados deterioros de su salud. En su caso, por trabajar en ámbitos con presencia de sílice, cristalina, cuarzo y cristobalita, minerales cancerígenos de alto riesgo por inhalación. Por eso es interesante que técnicos del INTI hayan desarrollado un ensayo único en la Argentina para cuantificar la presencia de minerales en ambientes laborales. Cuando una persona se expone en forma aguda o crónica a este mineral, pueden quedar partículas de sílice atrapados en el tejido pulmonar, produciendo nódulos que pueden provocar silicosis. En este contexto y a pedido del Ministerio de Trabajo, el INTI desarrolló un método para determinar cuantitativamente y en forma selectiva cuarzo y cristobalita, provenientes de muestras de aire expuesto a polvo de origen mineral. ¿Cómo lo hace? ¿Ya está en uso? Los responsables del proyecto están en nuestro living para explicarlo. Muy bien, y los responsables del proyecto son el licenciado Daniel Valdés, especialista en ingeniería ambiental, jefe de laboratorio de contaminantes de ambiente laboral, efluentes gaseosos y calidad de aire exterior de INTI Ambiente. Y Sandra More, que es licenciada en ciencias químicas, responsable del laboratorio de especies cristalinas de INTI Química. ¿Dije bien? ¿No me equivoqué? Muy bien, perfecto. Bueno, hasta ahí vamos bien. La primera pregunta es la que, cuando finalizaba el informe, es cómo se hace para lograr esta detección de los minerales contaminantes, ¿no? Bueno, el primer paso es la toma de muestra en el ambiente laboral. Eso se hace con unos dispositivos, en particular se trabaja con una bomba especial que lo que hace es colectar el aire y se hace pasar por un filtro. Perdón, ¿no? ¿Cómo se atrapa el aire? Bueno, en realidad lo que se hace es pasar el aire que hay en el ambiente por medio de una bomba, por medio de un filtro especial. Y bueno, lo que se colecta es esas partículas que quedan flotando en el aire, que son muy pequeñas, tienen menos de 10 micrones. Y que nosotros no las podemos parar porque unas partículas grandes por ahí tenemos los peritos de la nariz. Claro, tal cual. Nosotros en general tenemos barreras naturales que nos permiten frenar un poco el ingreso. Estas partículas son tan pequeñas que llegan a atravesar todas esas barreras, llegan a los pulmones y ahí es donde se anidan, forman la fibrosis pulmonar y la enfermedad de la silicosis, que es la enfermedad. Ahora Sandra, digo, siempre se habla de cierta continuidad en esos ambientes para que sea crónico. O sea, digo, para no alarmar, porque una vez o dos veces esté, no. Tiene que haber una continuidad. Tiene que, o sea, puede ser la exposición, puede ser una exposición aguda o una exposición crónica. Claro. O sea, acá tenemos en la mesa lo que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, por la cual nos regimos todos los trabajadores. Y dentro del listado de contaminantes químicos, uno de los contaminantes es la sílice, ¿no? Ahí se encuentran valores admisibles a los cuales podemos estar expuestos y está estudiado que esa exposición puede ser día a día y para una jornada de trabajo que son de ocho horas. Bueno, la comunidad científica establece un valor a lo cual podemos estar expuestos y que tengamos mecanismos naturales de defensa para algunos tipos de contaminantes, ¿no? Como mencionaba mi compañera Sandra, este dispositivo... ¿Con eso lo tomás? Esto lo que se hace es ponerlos próximos a la zona respiratoria. ¿Cada trabajador lleva eso? Cada trabajador que va a ser evaluado a la exposición al silencio libre, lo que se hace es esto se lo prende cerca de la zona respiratoria. Esto funciona, se colecta una bomba de muestreo que hace un vacío y que obliga a pasar el aire a través de este dispositivo. ¿Pero vos lo... que es tipo pipeta, no? No, no. Acá hay una bomba de muestreo. Ah, ah. Que es para que absorba el aire. Ah, ok. Pasa a través de este dispositivo. Acá hay un filtro. Sí. Un filtro donde se colecta, en caso de estar presente, el silice libre. Después... Eso sería como nuestras vías respiratorias, un símil de eso, para tener la misma evaluación a la altura. Este equipamiento cuando se diseña, trata de simular el funcionamiento del sistema respiratorio. Claro. Eso es lo que diseñaron ustedes en el... Esto es un diseño a nivel internacional. Nosotros lo que hemos hecho es poner a punto la técnica analítica, que son técnicas de reconocimiento internacional, para valorizar este tipo de contaminantes porque, bueno, tiene que haber una... de alguna manera un reconocimiento a nivel de todo el mundo cuáles son las técnicas que se emplean para hacer estas determinaciones. Escucha, ¿y esto lo hicieron a pedido del Ministerio de Trabajo? Sí. ¿Y antes qué pasaba? En realidad, antes... O sea, la normativa tiene varios años, pero a partir del 2003, por también conocimiento a nivel internacional, se bajó ese límite y eso fue lo que impulsó el control por parte del Ministerio de Trabajo. Sí, claro. Y bueno, ellos se comunicaron con nosotros porque para poder hacer la determinación de sílice cristalina, se requiere un equipamiento especial que cuenta INTI, que es una técnica que se llama difracción de rayos X, que permite identificar formas diferentes, formas cristalinas de un mismo compuesto. Y bueno, sabiendo que nosotros contábamos con este equipamiento, ellos se contactaron con nosotros. ¿Qué pasa cuando el resultado es, bueno, este material es contaminante y el trabajador está en peligro? ¿Qué se hace? Ahí lo que, o sea, está lo que se llama concentración máxima ponderada, que es un límite que es aceptado en el cual, como decía antes, vos podés estar por debajo de ese límite ocho horas todos los días durante tu vida laboral. Sí. Si cuando ya superás el 50%, que estás entre el 50% y el 100% de ese valor, tenés que aplicar medidas de corrección, lo que nosotros llamamos ingenieriles. La actividad industrial, ventilación general, ventilación localizada. ¿No se puede hacer la tarea esa al aire? Bueno, los mineros obviamente no, pero hay otras tareas que por ahí se puede optar por estar al aire libre o no? Depende. Igualmente cuando esas instancias son agotadas, ya pasas a elementos de protección respiratoria directamente. Sí. Que es la famosa más cara. A veces lo que se hace es implementar procesos, por ejemplo, ese polvo que queda volando se minimiza si uno moja el material. Ah, mirá. Entonces, a veces no solamente ventilarlo o tratando de evitar que la gente esté presente lo más posible. Sí, que deje de volar. Y lo más común, digo, en alguna obra que uno tiene la posibilidad de ver, a veces cuando se cortan los azulejos, las cerámicas y todo esto, es súper invasivo. Esas nubes de polvo justamente, sí. Vos ahí estás haciendo una acción mecánica, suben un material, lo que estás haciendo es facilitando que ese material pase al medio aire y que el trabajador tenga la posibilidad de inhalarlo. Por eso hay, en este caso, medidas de control. Entonces, el seguimiento de estos contaminantes es para evitar las enfermedades ocupacionales, ¿no? ¿Y las empresas todas deben tener estos controles o la que quiere? ¿Hay una ley? No, la ley establece, como la que mencioné recién, que es la ley 19.587, que a vos te obliga a tener un seguimiento de los trabajadores en función de tu actividad. En este caso, estamos hablando del sílice, pero para otro tipo de actividades hay otro tipo de... Bueno, está estudiado históricamente que hay enfermedades profesionales por este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, seguro. La obligación existe. La obligación existe porque, o sea, es responsabilidad del empleador hacer un seguimiento de en qué condiciones se encuentran esos ambientes de trabajo. Perfecto. Bueno, para tener en cuenta la ley 19.587, higiene y seguridad en el trabajo. Para poder copiarme. Lo desarrollé mucho en el... No, no lo repitan en sus colegios. Por favor, estudios. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme.